¡Hola! ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas noches, bienvenidos a la mejor liga del mundo desde La Coruña, desde el Estadio Municipal de Riazor, 26ª jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División, séptima de la segunda vuelta y comienza el último tercio de la liga, que enfrentará en breves momentos al Real Club Deportivo de La Coruña y al Sevilla Club de Fútbol. Dos equipos enrabietados en este último tercio oficial de la liga, el Sevilla que amenaza con dormir esta noche en Liga de Campeones, evidentemente desde el punto de vista deportivo, si gana esta noche y pierde el Atlético de Madrid, así será. Y eso lógicamente enrabia un poco al Deportivo de La Coruña que viene de ganar al español en casa y que quiere mantener la victoria en su feudo para salir de la zona de descenso. Que mantiene a dos puntos de la salvación, es 18º el Deportivo de La Coruña con 27 puntos, con 7 partidos ganados, 6 empatados y 12 perdidos, una diferencia de menos 9 entre los 28 goles a favor y los 37 goles en contra. Quinto del Sevilla, 39 puntos a 2 de la Champions, 12 partidos ganados, 3 empatados y 10 perdidos, con un bagaje de más 18 entre los 51 goles a favor y los 33 goles en contra. Ahí está Augusto César Rendoiro, presidente del Deportivo de La Coruña junto al presidente José María del Nido del Sevilla, el que ha asegurado que hoy dormirán en Liga de Campeones, lógicamente intentando que su equipo se mentalice para esa posibilidad. Con Palo, bajo palos, con Crespo Lolo, Mosquera y Daniel Alves en defensa, con Duda Maresca, Paulsen y Jesús Navas en el centro del campo. Para la pareja formada por Canute y Coné en la punta de la lanza del conjunto andaluz, que además dispondrá para cambios durante los 90 minutos. Con De Santis, Morgan de nombre al italiano, con Facio, Luis Fabiano, Keita, Renato, Diego Capel y Demol para posibles cambios. Puede acabar la jornada, ojo, en puestos de Liga de Campeones, que Erzakoff abandonó la disciplina de Sevilla a comienzos de semana. Lesiones y rotaciones condicionan el once de Manolo Jiménez, evidentemente contando con Escudé y Dragutinovi, que se han quedado en Sevilla. Tocados para intentarlo recuperar frente al Fenerbahce, que hoy ha empatado, por cierto, a cero con el Ankara Guchu en la Liga Turca y para poderles recuperar para el próximo martes. Y el Deportivo, que este es el once que presenta Miguel Ángel Otina con Dudu Aguate. Se acabó el problema para el guardameta israelí con Colochini, Pablo Amolopo, Manuel Pablo y Felipe Luis. Esa es una línea de cinco con Julián de Guzmán, Antonio Tomás y Lafita. Y en la punta del ataque, Bobipo y Willenson con Munúa como portero. Suplente, Laure, Chapi, Rodríguez, Valerón, Riqui, Taborda, Miguel Ángel, Lotina, que el Deport está en su mejor racha con dos victorias y un empate en Riazor. Lotina pierde por lesión a Sisco y Joan Berdú. Vuelve el portero uruguayo, Munúa, en detrimento de Fabricio. Al final, al mal tiempo, buena cara, después de la tempestad, vuelve la calma y vuelve Aguate y vuelve Munúa. Y se cae Fabricio, lógicamente un hombre que había sido llamado para salvar la rebelión que había habido con los guardametas. Ahí tienen a Luis Fabiano. No va a estar hoy en el once inicial del conjunto andaluz. Se cae, lógicamente, por las rotaciones, pensando en el Fenerbahce, pensando en la gran ocasión y oportunidad que tiene el conjunto sevillista. A disfrutar, ponen la bota del jugador, está bien, eh. Digo que la oportunidad única que tiene de plantarse en los cuartos de final de la Liga de Campeones para el Sevilla después de tantos años. Comenzó muy irregular en Sevilla, pero aún así, insisto, clasificóse para los oitavos de final de la Champions. Y ahora ven medrando poco a poco un equipo que en las últimas temporadas, ya saben, fue uno de los grandes animadores de la Liga Española y de la competición europea. Conseguieron dos copas de la UEFA. Una supercopa de Europa. En fin, un conjunto que lleveu moitos éxitos a unha afección que está a vivirse en lugar de vidas os mellores momentos da súa historia. Instantes que tamén vivivo de por e que agora, bueno, está se adaptando a circunstancias que hoxe son o tratar de manter la categoría en primera división. Ahí teñen o colisionado principal, o asturiano César Muñiz Fernández, acompañado polos seus auxiliares. Lembramos e es que tamén hoxe adiantan o seu partido a esta xornada de sábado. Os partidos, os equipos que xogan competición europea. Champions, comezarán a su soito da tarde no Vicente Calderón, Atlético de Madrid y Barça, en o Nuevo Colombino, Recreativo Real Madrid, as de danoite, pechan esta xornada de sábado en Liga Española, Española de Valencia, na primera división. Por lo tanto, é unha xornada interesante, moi interesante pola zona de arriba, onde están o Real Madrid e o Barça agora separados por tan só dos puntos. Por lo tanto, hoxe tamén hai que mirar un pouco para aí. No caso de que o Madrid perdera ou empatase en Huelva e que o Barça conseguira victoria no Vicente Calderón contra o Atlético de Madrid, vería o novo líder da Liga Española, sería o Fútbol Club Barcelona de Frank Rijard. Pero bueno, pois vai comezar o encontro en Riazor, todo está disposto para que dé a comezo esta 26ª jornada de Liga. E teñen a Dudu Aguate por segundo partido consecutivo, ocupando a portería titular, Cristian Wilhelmson. Pero se lleven a semana pasada no primeiro partido que xogaba como titular no Deportivo. E vai sacar de centro inicialmente o Sevilla. É xe o Costa Marfileño, Aruña Conegui, O Mali, Frederica Norte, que van xero xe a parella de anteros do conxunto de Manolo Jiménez. Balón en xogo, Balón para o Sevilla. Balón que xoa a Crespo. E teñen a Lolo, un dos homens da cantera do Sevilla. Este Dani Alves, buscando a Jesús Navas. Dani Alves, perdeu o salón diante de la fita, recupera Julian de Guzmán. Balón para Wilhelmson. Retrasa sobre Lopo, Pablo Amo. Este para Colochini. Balón que recupera a Jesús Navas. O desmarque de Cone. Para adentro, Jesús Navas. Ben Wilhelmson, o balón que para Canute. Aguanta Canute. A potente zancada presenza do dianteiro Mali. Aguanta que ben ese xiro de Canute xogando para Vincenzo Maresca. Aparece Crespo. Deixou para o portugués. Duda. Apoyándose en Maresca. Cone aguantando. Venga, Balón no Sevilla. Neste primeiro minuto de encontro, en Riazo. Recupera agora. Prode por de Guzmán. Saca para Felipe. En longo. Felipe buscando a Rodolfo. Y poixen sustituindo a Xisco. Namago esa ausencia por unha doenza muscular. Do dianteiro Mallorquín. Mallorquín. Dani Alves. Colocando para... Utentando facelo para Canute. Balón que recupera de por de Guzmán. Tras para Colochini. Longo Colochini. Para campo do Sevilla. Con cheo Wilhelmson. Si oficio. Aquivaldo Mosquera o colombiano. Ten baixas importantes o Sevilla. Non se ho iso de defensa. Non están. Ni en Dragutinovic. Ni en tampouco francés. Escude por a lesión. Son dúas baixas importantes. Us puntais no... No iso da defensa. A Andaluza. Vamos ver o que asubiu. Muñiz Fernández. Balón para o Sevilla. Está tocando italiano Maresca. A falta foi de Antonio Tomás. Saque dían. Balón que xoa Dani Alves. Quere controlar con él. Deixe balón para Jesús Navas. Con él. Agora de Itaú. Nesta banda dereita. Buscando apertura para o centro. Ali aparece Maresca. Se ha defensado de por. O disparo de Maresca. O balón que tocou Colochini. Antonio Tomás. Deixe para Filipe Luis. Longo Filipe. Non chega a Cristian Poulsen. Agora sí. Tocou la fita. A presión de Poulsen. Balón para de Guzmán. Wilhelmson. Recibindo de costas. Apareceu aquí Baldo Mosquera. Balón para a Duda. A caída de Canute. Falta. E cartón amarelo para Pablo Amo. Por la entrada sobre. Frédéric Canute. Non quere. Muñiz Fernández. Que se vaya ao partido. Das manse. Advertencia. Faína con esta. Sanción para o central do Depor. Xoca enxado para o Sevilla. Dani Alves. Buscando ese balón. Apoyándose en Canute. Alves. Ofrecía. Coné perdeu ese balón. O lateral brasileiro. Saída de Antonio Tomás. Balón para Manuel Pablo. Manuel Pablo retrasando sobre Lopo. Pablo Amo. De novo Alberto Lopo. Lopo buscando a Wilhelmson. Apoyándose de primeras para Manuel Pablo. Wilhelmson. Ollo túnel. Wilhelmson marcha. O centro. Balón para a Felipe. Sacou Dani Alves. Sensacional acción de Wilhelmson. O túnel. Dos huecos. O centro. Y o remate. De Felipe Luis. Que topou co corpo de Dani Alves. O primero. Saquen de recanto. Fainon Curto. No se decata. Felipe Luis. Ahora sí recuperou ese balón. O centro. Con perna dereita. Sacou Crespo. O balón de duda. Para. Coné. Monta contra o Sevilla. Ahí ven coné. Esquerra tenga duda. Segue coné. Ninguella y sale. Paso. Balón para Jesús Navas. Ollo Navas. Ollo Navas. O centro de Navas. Atrás. Aguate. En dos tempos. Que contra que montou o Sevilla. Logo dun. Saque de esquina do Depor. La cita. Lo ves Marguerite. Tira a Rolfo Dippo. Chega antes. Andrés Palop. Envía ese balón fora. Metendo y el ritmo partido. Os dos equipos de saída. O balón que dio colegiado que saía. O balón que dio colegiado que saía. Se la saque para Dani Alves. Aparece o Colocini. O balón que controla Crespo. Este maresca. Este maresca. Wilhelmsson. Aparece. Manuel Pablo. Ofrece ese Wilhelmsson. Segue Manuel Pablo. Ahora tirando remate. Tirando desmarque. Bodipo. Chegó ese balón. O dianteiro de por. Manuel Pablo. Lopo. Controlando. Se voló lo deportivo. De Guzmán. Eseando para Colocini. Filipe. Desmarque de la cita. O balón que tocó Jesús Navas. Controlando. Dani Alves. Navas. Balón para Paulsen. Este colombiano Mosquera. Crespo. De nuevo Mosquera. Para Lolo. Vamos a ver si aproveita también o de por oxe. Esta presencia. La parilla de centrais. No van o Sevilla. Mosquera e Lolo. Puede ser o xeo punto. O punto feble de este Sevilla de Jiménez. De Guzmán. Balón para Felipe. Colocini. Pablo Amo. Lopo. Manuel Pablo. O sea. En campo o Sevilla. Desmarque Wilhelmson. Nonche a Wilhelmson. Pero envió a córner. Quibaldo Mosquera. Segundo. Sáquenlo recando. Proldo. Deportivo. Entrando. Ben en xogo. Wilhelmson ofrecéndose. Por lo de agora. O sueco. Vamos a ser muy activo. A esa cara en el recanto. Antonio Tomás. Buscando primero Pau. Y tocou la fita. Verá. Saque de esquina nuevamente. Balón para depor. Tocará nuevamente. Antonio Tomás. Está o saque de Antonio Tomás. Non chegou o dipo. Si o faile Guzmán. Non se dispara por abaixo. Ya estaba. Acción invalidada. Está ben. Quedou por non lle perde a cara. A este encontro. Inda que o rival é certamente complicado. Hay que tratar de. Sobre todo controlar. As bandas. A banda dereita moi perigosa. Diego Alves. Dani Alves. Jesús Navas. E bueno. Despois tamén atar en curto. Arriba. Frederica. Non te unha hombre que. Unha me que baixa. Moi ben o balón. Que ofrece moitas opcións. Os seus compañeros. E que tengan máis moito gol. O saque de Manuel Pablo. Intentaba controlar Wilhelmson. Balón que perdeu. O sueco. Saca defensa. Sevillista. Veixou ese balón. Lopo. De Guzmán. Colocini. Filipe. La cita. Deixou ben ese balón para a Filipe. O centro de Filipe. O Bipo. Anticipou Mosqueras. A eco balón controlado. Maresca. Balón para a Canute. Dani Alves. Apareceu de Guzmán. Apareceu de Guzmán. Ven o traballo do canadense. Agora novamente Keita sacando o balón para a Jesús Navas. O centro de Navas. Moito perigoso o Sevilla. O equipo que ponen en marcha unha velocidade. É certamente rápida no xo colectivo do seu equipo. E aí teñen a Aruna con é. O saque dentro do recanto. Vai ser o primeiro para o Sevilla. O saque buscando a primero Pau. Ali meteu a cabeza de Guzmán. Dani Alves. Balón para Dudu Aguate. Saque Longo. Cuamán. Balón que intercepta. Dani Alves. Falta. Foi de Manuel Pablo. Es queixas do capitán deportivista. Pero falta foi a subiada. E vai tocar como sempre todos os balóns parados. O me irán de parte dele son presión. Dani Alves. Saque de Alves por abaixo. Alimentado de perna. Reisitando Antonio Tomás. Agora aparece Mosquera. Llega Jesús Navas. Balón para Bodipo. Bodipo. E xogou para Antonio Tomás. La cita. Bodipo. Filipe. Antonio Tomás. Oxe sustituindo a Sergio. Por mordua gripe non... Puido chegar a este partido. Lopo. Pablo Amo. António Tomás. Agora diantou moito ese balón. Colocini perdeu diante de Jesús Navas. Oio a Navas. Queita agarrando ese balón. Navas. O balón de Navas atrás. Salto. Maresca. Duda. Non foi duda. O que envió arriba o portugués. Duda. O erro. De Antonio Tomás. No pase ahí a Colocini. Como chega Jesús Navas. E como insistimos una vez máis. Este equipo é moi rápido. Chega con moitos homens arriba. E... Menos mal que a duda. Non o colleu inspirado. Ese centro de Jesús Navas. De momento mellor opción do Sevilla pra... Poner en perigo a portería deste home de Aguate. Tocou Crespo. A falta de Aruna Kone. Sobre Antonio Tomás. Balón en xogo pra Lopo. Wilhemsson. O controle orientado sueco. Perdeu. Recuperando a Christian Poulsen. Mandando pra Jesús Navas. Ahí está. Rápido. Ven por la darita. Dani Alves. Oio a Dani Alves que ven so. Dani Alves. Dani Alves en posición correcta. O centro de Alves. Canute. Fora. Pois... Xa ven. En nada. Monta unha contra o... O Sevilla. Entraba so pola dereita. Dani Alves. E agora dando remate. Ahí está. Frederica Noté. Era unha Kone. Un equipo que fai todo moi sin xelo. Que fai todo... Moito rápido. E aparentemente sou moi doado. Pero... Non é tan doado como parece. Pero o ritmo terá... A colocación que teñen os xodros do Sevilla. E despois, claro, está un momento de confianza. Porque o equipo está conseguindo resultados. Somou 13 dos últimos 15 puntos posibles. Cando chegan as victorias. A moral do equipo... Prende rápidamente... En todos os xoadores. E o que está a conducir agora. Vení máis e menos. Sevilla neste treito da temporada. O mellor momento da temporada, ademais. Navas. Sacando bem pra... A ver unha Kone. Por diante está... Canuté apoiándose novamente Kone. Sae Kone, ven Dani Alves. Chega Dani Alves. Si, Fixo. O centro de Dani Alves. Kone. Alto. Bueno, pois... Están un pouco rematando como que eran os xodros do Sevilla. E ese é un problema. Tendo en conta... Que o Depor está situando o sitio da defensa de tres centrais. Con Colochini, con Pablo Amo. E con Lopo. Non pode ser... Que o Sevilla esté chegando con esas facilidades. Rematando, ademais. Con esas facilidades. Están aproveitando molle as bandas. Por aí terían que ter un pouquinho máis en conta. Filipe Luís e Manuel Pablo. Que hoxe un encontro para traballar un pouco máis en defensa. Podemos ver se se corrixen eses pequenos desaxustes. Un traballo defensivo do Depor. Aí está Filipe. Moi arriba. E aí ven o problema. Cando estás moi arriba. E cando ven a contra. De Guzmán. E xo buscara a Manuel Pablo. Non o topou. E balón de banda Proldo Sevilla. Cuarto de oranda. Primera metade en Riazor. Xornada 26. Deportiva 0-0. Sevilla 0. De momento tamén se é novidade. Nos partidos que están a xogar. Atlético de Madrid. E Barça é recreativo. É Real Madrid. Bueno, pois antes falamos e antes ven o gol. Agora do Recre. Ollo, Canute, ven Coné. Coné, o seu remate. Aguate. O remate de Aruna coné. O remate de Aruna coné. Chapo, unho sem problemas. Dudu Aguate. E o gol de Martín Cáceres pro recreativo. No novo colombino. O gol que non favorece moito. O Deport. A victoria do Recre. Pero ainda queda moito en contro. O Wilhemsson. A verá saque de banda Proldo Deport. Pero xeña a Wilhemsson. Balón para a Lafita. A Lafita. Palop. O primeiro disparo entre os tres paus. Dove por deste home Ángel Lafita. Estivo ben rápido. Cristian Wilhemsson. Ben do Ben. O desmarque do seu compañero. Así estaría agora a clasificación. 56 puntos. Real Madrid 55, Barça. Por abaixo. O Betis con 28. Perdón, 29. O Deport con 28. Murcia, Levante. Seguirían neses tres lugares. O Deport, o Murcia e o Levante. Dani Alves. Deixopra, Poulsen. A pared de con Dani Alves. O desmarque que tiraba canute. Recupera ese balón con lo Chini. Deixopra. De Guzmán. Este con Wilhemsson. Agora trocou de van de Wilhemsson. E ven o sueco. Túnel novamente. Ben inspirado. Wilhemsson. Sacou para Manuel Pablo. Pide yo balón. Lafita. Manuel Pablo. Deixopra. Antonio Tomás. Colo Chini. Colo Chini. Colo Chini. Filipe. Balón nuevamente para Fabricio Colo Chini. Pablo Amo. Aguardando Sevilla. Buscando tomar iniciativa. O de por agora. Envió fuera ese balón. Dani Alves. Felipe de Ixopra. Julien de Guzmán. O desmarque de la fita. Ibai o balón para Ángel Lafita. La pared. Non buscaba o autopase. Lafita. Caeu pedía obstrucción. Non viu nada. Muñiz Fernández. Colo Chini. Loitando con Aruna. Con el falta. A falta do dianteiro sevillista. Protesta. Da afección de Riazor. Nación anterior. Na que se reclamou falta. Del holo sobre Ángel Lafita. Que non viu. O asturiano Muñiz Fernández. Pablo Amo. Ben. Sacou para Wilhemsson. Amagou Wilhemsson. Buscaba agora a Felipe. Dani Alves. Balón para Aruna con E. Dani Alves. Paulsen. Lolo. Lolo mandando atrás para Andrés Palop. Mosquera. Este Crespo. Venuvo Mosquera. Chogando con Duda. Paredes con Canuté. Mosquera. Buscando progresión por esa banda izquierda. Falta do lateral esquerdo Sevilla. Joga pro-deportivo de Guzmán. Lopo. La posición aiteña en por el momento favorable a Depor. Ocasións de gol. A dos Sevilla de Duda. Tambén podemos contabilizar a Lafita como ocasión de gol. Por parte de Depor. 20 minutos la primera metada de falta agora de Antonio Tomás. La falta sobre o portugués. Duda. Chogando Dani Alves. Pronto Chogo entra por esta banda delito do Sevilla. Jesús Navas. Lolo. Paulsen. Jesús Navas. Buscaba o pase para Dani Alves. Atento Lotina seguindo as evolucións do partido do seu equipo. Alves para Coné. O balón que recupera de Guzmán. Chogando ya a Felipe. O pase Longo buscando a Bodipo. Chegantes. Lolo. Le golpea en Longo. Andrés Palop. De Guzmán. Lafita controlando de costas. Choga de Guzmán. O balón que recuperó Dani Alves. Jesús Navas. Don Puyo. Chogar. Balón que chega os pés de Colochini. Pablo Amo. Lopo. Lopo. Vamos a ver como saca ese balón en defensa a Depor. Se con balón Longo. O balón llevado en detrás. Colochini. Gañando metros. Agora envío Longo. Posición correcta de Felipe. Amaga Felipe. Enriba del estado. Jesús Navas. Aguanta Felipe. Saca o saque de banda. Y Jesús Navas que o... Derradiran tocar ese balón. Foy. O brasileiro. Pero no envío nada. Muñiz Fernández. Lafita. Aguanta la cita. Buscaba Ocaneo. Non puido superar a Dani Alves. De Guzmán. Que ben entra de Guzmán. O balón que buscaba. De Guzmán. Poñelo na área. Do Sevilla. Segue o balón en podro de por Felipe. Adiantouse. Lolo. O salto de Dani Alves. Queixase de un golpe. Con De Guzmán. O acción continua. Agora aparece Manuel Pablo. Caen outros dois jogadores. Queixase de un golpe na fociana. Manuel Pablo. Falta di... Muñiz Fernández. Aproldo Sevilla. Ahí está este Dani Alves. Mancado na acción anterior. Indestano Chan. Reclama Padiola. Muñiz Fernández. Preguesinha retirado. O capitando Sevilla. Mentre ese xeo banquillo sevillista con Manolo Jiménez. Vamos ver se non é nada importante. Non parecía nada importante. Nada máis que un pequeno golpe. Ahí está. Nese momento non que se golpean. As cabezas de Dani Alves e de Julián de Guzmán. Balón en xogo para... Manuel Ortiz Lolo. Dos dos homens e xisto da canteira do Sevilla que están hoxe no equipo titular. Este dorsal 31, Manuel Ortiz Lolo e... El dorsal número 26, José Ángel Crespo, lateral izquierdo. Ahí está precisamente Crespo. Mosquera. Balón para Lolo. Dani Alves. Llegando Ben Pra adentro con Aruna Kone. Sacou Ben Pra. Christian Poulsen. Navas. Alves. Perdeu ese balón Alves. Recuperado por Antonio Tomás. Envio longo. Wilhamsson de primera para la cita de Guzmán. Caeu de Guzmán. Perdeu ese balón. Recuperado por Jesús Navas. Poulsen. Pra duda. Navas. Crespo. Crespo. Deixen curto para Maresca. Crespo. Vincenzo Maresca. Balón buscando a Canuté. Deixaba a Canuté pra Navas. En la contra. O trata de salir en la contra. O Depor no consegue. Oye ese balón pra Canuté. En posición correcta. Canuté. Gol. Gol do Sevilla. O erro. Do Depor. A recuperación do Sevilla. O envío pra Frederic Canuté. E este. Non errou. Non man a man con Dudu Aguate. Marca. O seu décimo tanto esta temporada en liga. O Malí. Frederic Canuté. Ahí está. Como perdeu ese balón ahí o Depor. O pase de Maresca. Eu creo que pode existir fora de xodo. A toma non é a mellor. Pero puido ter existido posición antiregulamentaria de Frederic Canuté. Deu lle validez. Muñiz Fernández. A ese gol de Canuté. A un minuto veinte e cinco da primera letade. O deportivo que perde ese punto que tía provisionalmente. Con empate. Veinte y ocho puntos. Ahora veinte y sete. Xogao Navas atrás para Lolo. Mosquera sacando para Maresca. Mosquera xogo con Crespo. Envío Longo de Crespo e controla a Lopo. Atrás para Aguate. Xogando con los chiní con Pablo Amo. Este pra Lopo. Antonio Tomás. Buscando. Longo a Wilhelmson. Caeo sueco. Vio falta. Muñiz Fernández. Marca o empate. Mentre están dono colombino. Raúl Prao. Real Madrid. Recreativo. Real Madrid. Un. Pois importante tamén ese gol. Ese empate do Real Madrid. Estaba o recreativo. Agora con trinta e dos puntos na clasificación. Agora perde dos puntos. Quédase con trinta. O comisión todo de Manolo Zambrano. Vai sacar a falta. O Depor. Golpearán o Ben Filipe. Que parece que vai ser o que finalmente golpee. E que tamén está por ali Antonio Tomás. Ibai Filipe. O balón pechado. Palop. Envió a córner. Será o cuarto. Saque do recanto. Aprol. Do Depor. Vai golpear a Antonio Tomás. Está buscando remate. Non chegou un lopo por moi pouco. Aparece pra recuperar o seu balón. Pra depor. Julín de Guzmán. O centro pasado. Aseida de Palop. Sem problemas. Saque longo de Palop. Non chega a dudas. Si o fai. Ollo. Aguate. Entrega pra Colocini. O balón de Guzmán. Wilhelmsson. Comezou na banda da Anderita. E agora se está colocado na esquerda. Dani Alves. Canuté. Canuté. Aparece Maresca. Aguanta Maresca. Disú otra sobre Duda. Duda enviando a Canuté. A caída de Canuté. E non hai nada. Tirouse. Descaradamente. Canuté. Frederic Canuté. Canuté. Na área do Depor. Piscinazo. De Frederic Canuté. Tambén é verdad que non reclamou nada. Ora lo tiene Estalle. Reclamando. Cartón pra Canuté. O auxiliar de Muñiz Fernández. Pero. O balón xa en poder. Do do porteiro do Sevilla. Palov que xoou con Equivaldo Mosquera. Este Crespo. Balón pra Maresca. A presión de Antonio Tomás. Marca mentres tanto o Barça. En Madrid. Contra o Atlético. Marcou Ronaldinho. Por lo tanto. Atlético de Madrid. 0. Barça. Un agora. O Barça. Líder. Da Liga Española. Chegou a controlar. Canuté. E teñen. Real Madrid. Barça. Creo que por diferencia de goles. O Barça. Líder. Xogando. Lopo. Balón pra Colochini. Muy estático. Yodepor. Pablo Amo. Se ha ido a defender esa acción. Lolo. Balón que recuperó Maresca. Jesús Navas. Balón pra Lolo. Dani Alves. En longo. Mandando pra Canuté. Chegou antes. Colochini. De que recuperou. Aruna coné. A loita de Colochini. Gañando ese balón. Agora é Cando. Ten que sair o depor. Ten que buscar espazos. Antonio Tomás. Ahí está por la derecha. Manuel Pablo. Pero ahí por diante de Manuel Pablo. Non está ni quem. Agora. Viña o apoio de Wilhelmson. Pero xa perder ese balón. Manuel Pablo. Reclama falta. Y hai falta. Aquí a suía. Muñiz Fernández. De Manuel Pablo. Estamos xa por riba. Da media hora de esta primera vetada. En Riazor. Vembramos. Gañado Sevilla. Dentro de minuto 25. Tanto. En posición dubidosa. De Frederica Nute. Paulsen. Compra a Lolo. Dio longo de Lolo. Non chegou duda. Faltado portugués. Esa acción con. Alberto Lopo. Xogando pra depor. Colochini. Alberto Lopo. Pois aí onde hai que empezar a xerar xogo. A crear situacións pra gañar metros. A buscar o xogo de bandas. Pero aí onde. O depor ten problemas. Ten atrancos. O recurso do balón longo de Pablo Amo. Recuperado por Dani Alves. Que ben sacou Alves pra Jesus Navas. Canute. Controlando. Proteixendo. Xogando ese balón. E xogador máis grande en todos os sentidos. Canute pra Dani Alves. Caeu Dani Alves. Ese balón recupera uno limpamente. Juliana de Guzmán. De Guzmán pra la fita. Encarando la fita. Buscando agora novamente a de Guzmán. Tenen que sacar esa balón de ahí de Guzmán. Aparece Felipe. Aguanta Felipe. O golpe sobre Jesus Navas. Que xabase o xoro de Sevilla. Pero xabase tempe. Agora. Ai. Vamos ver penalti. Penalti sobre Bodipo. Penalti sobre Rodolfo Bodipo. No 34. Da primeira betade. A subida penalti. César Muñiz Fernández. Non o vidou ademais. Ai está a acción. Entre Maresca. E Bodipo. Perde o control. Maresca. E bueno. Ai un choque entre os dois xogadores. A perna de Rita pode ser a que entre en contra. Contacto. Con o corpo de Bodipo vai lanzar Wilhelmson. Tomou responsabilidade a Sueco. Minuto. 34. Da primeira metade vai xopaus. Andrés Palop vai teñen a Wilhelmson. A subida. A Múñiz Fernández. Col brinco. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Dodepor! Marcó Christian Wilhelmson. O sea, el primero tanto con la camisola de Pod. Adivinó la intención Andrés Palo, pero... O balón iba muy bien tocado por abajo. Pegadillo Pau. Y ahí está. Como Mateo Wilhelmson. Perfecto, muy bien tocado ese... Ese balón porque aguantó Andrés Palo, ahí teñen. Y adivinó la intención. Pero marcó. No, 34. Vale, empate este gol de Wilhelmson. Qué gol tan importante. Teniendo en cuenta cómo estaba discurriendo en contra. Vamos a cenos de Miguel Ángel Lotina. Esto que ya tenga folgos a afección. Y a su equipo. Vamos a ver si cambia o panorama. Creo que el Sevilla estaba muy cómodo. Está, no sabiéndose, en teoría, dominador controlando la situación de en contra. Ese gol de Oye, ainda por arriba. Más de razones para sentirse así, pero ahora... Llegó empate de Depor. Y vamos a ver cómo reacciona Depor. Creo que no sé si estaba fuera de show. Nuevamente Canutén. Balombra, Jesús Navas. Navas. En velocidades. Saca Pablo Amo. Balombra de Guzmán. Aguanta de Guzmán. Ahora saque de banda Proldo Deportivo. Balombra de Guzmán. Saque que efectuará Colocini. Con Chegubo Dipo. Balón que hay en los pes de Guzmán. Recuperó Sevilla. Lolo. Balón que va a seguir por línea lateral. Será... Saque Prolde Por. Farao, Lopo Sobre Pablo Amo Bueno, marca el Atlético de Madrid, empata también el Atlético Faino o Kun Agüero Un décimo tanto en la Liga Española Por lo tanto, situación semellante A vivida, aquí en Riazor Calderón, adianto ese Ronaldinho, empató ahora Agüero Y aquí adianto ese Sevilla con gol de Frederica, no tiene empató Christian Wilhelmson De penalti Bueno, tampoco tiempo de maesa y destacable que Wilhelmson Y ya seña o Xor que tome a responsabilidad de lanzar los penaltis Ahí está la modificación de la clasificación A Real Madrid está con 57 puntos O Barça quedaría agora 2 Do Conjunto Branco Tocó Crespo Houve falta, sobreduda Antonio Tomás Sacó de su falta Xau, Sevilla Colón que controla Dani Alves Canote, Dani Alves Deixo buscar nuevamente a Canote Perdeu ese volón a Sevilla Recuperando a Antonio Tomás Pide el balón, Lafita Tomás jogaba Para Bodipo A loita de Rodolfo Bodipo Agora ganamos el balón O dianteiro Depor Lolo Mosquera con dúvidas para controlar Comprometeo a Andrés Palov Y este envía fuera ese balón Está bien que Depor Suba un poco Se sitúa un poco tamén No campo do Sevilla Presione o seu rival Recupera o balón Can Tomás O ritmo mellor E non hai que ter dúvidas Ven Pablo Amo Para Colochini Ven Jesús Navas Ibai a presión do Sevilla Sacó ben ese balón Colochini Pero houve falta Non Ios ver Muñiz Fernández Dixo falta sobre Sa falta de Lafita Non es parecido contrario A falta que tocou Dani Alves Para Lolo Novo Dani Alves Lolo Lolo na banda contraria Está Crespo Para Duda Deprimida sobre Maresca Crespo Trataba de buscar a Maresca Pero aunque sacou Lopo Tocou Crespo Chega novamente Lopo Balón pra Dani Alves Houve falta Falta Proldo de Port Esta foi unha acción anterior Isto penalti E a transformación De Willy Como se lle conhece A Coruña Entre os seus compañeros xa familiarmente A este sueco Primeiro sueco En xoarno De Porollo Lafita Chega Lafita E xa pra Filipe O centro Pasado Non chega Manuel Pablo Bueno chega Toca pero xa moi forzado Balón serapra Duda Peo longo De Duda Balón que baixa Lopo Pablo Amo Lopo Manuel Pablo O desmarque de Wilhelmson Reclamado Fora de show No no hay Manuel Pablo Antonio Tomás Wilhelmson A saída De Maresca Maresca Buscando a Canute Apareceu por ali Pablo Amo Enviou ese balón Fora Ben Pablo Amo Hay que marcar moi de preto A Frederica Ante Se non é moi perigoso Porque é un xoador Que tamén sabe ver moi ben Os seus compañeros Que entran polas bandas E unha das Características deste home Que é un home que ademais De controlar En ser un oleador E controlar moi ben Os balóns arriba E de baixalos moi ben Dan moi ben Xogo Para os seus compañeros Que se incorporan Por calquera das dúas bandas E tenen a Manolo Jiménez Sustituto de Juan de Ramos Neste Sevilla Aruna Kone Cristian Poulsen Poulsen pra Canutea Agora apareceu Navas Recuperou ben E se bala novamente Pablo Amo De Guzmán Xega mentre tanto Segundo tanto Atlético de Madrid O Vicente Calderón Adianta se conxunto De Javier Aguirre Marcou Maxi Rodríguez Aí teñen O segundo tanto Do Atlético E remontou no marcador Imos ver si Pode facer o mesmo Depor Dar ya volta este partido Aresca Colón Praguate Chocas de Guzmán Con Felipe Luis Este pra La cita Caño de la cita Falta Eu creo que falta De Lolo A falta Clara Do defensa Do central Do Sevilla Manuel Ortiz Manuel Ortiz Lolo Bueno pois Falda abrigosa Que vai sacar Antonio Tomás Estamos A pouco menos De 2 minutos Pra chegar o 45 Tomás Sacou Maresca O disparo De Julien de Guzmán Fora Sacará de Porto Sevilla Celotina Que non para De entrar De sair De dar instrucción De currishir Os seus xogadores Constantemente Nesta Primeira metade Balón en xogo Salto de Canuté Tocou agora Colochini Bodipo Queixa Sebodipo Queda Mancado No Chan A carrera De Wilhelmson O balón Será pro de Porto Segue No Chan Vai atender Moñiz Fernández A Rodolfo Bodipo Ahí está Se choque Con Vincenzo Maresca Quedou Tocado Diantero Do Depor Agora xa recuperado A ver Saque de banda Non Iba a sacar Falta Xogadores Do Depor Pero non Moñiz Fernández Dique Que saque de banda Manuel Pablo Antonio Tomás Perdeu ese balón Manuel Pablo Sacou Duda O balón Que controla Xa pro Depor Pablo Amo Estamos xa no 45 Da primera metade Que ven Colochini Para Wilhelmson Que ven peiteou Para Manuel Pablo O control De Manuel Pablo Busca apoio Nuevamente En Wilhelmson O facías Antonio Tomás Que ven Wilhelmson Aguanta Wilhelmson Deixia Para Antonio Tomás O centro Pasado Ven Felipe O balón Que deixou Atrás Felipe E sacou Christian Poulsen Estamos xa En tempo extra Vamos ver Canto en gala Esta primera metade Moñiz Fernández Colochini Disparo Desviado Bueno pues muy bien Christian Wilhelmson En esta primera metade Xogador decisivo Porque en todas las acciones Do sueco Chegou perigo Pra portería Do Sevilla Y ademais E ademais El follo Encargado De transformar O penalti No minuto 34 Deste Primeiro tempo No sabemos A posición A posición de Frederic Canoté E empatou 9 minutos Despois O Depor Con penalti Tambén Curioso Porque un penalti Certamente curioso Se choque entre Maresca Rodolfo O Dipo A transformación De Christian Wilhelmson Ahí teñen O resumo Desta primera metade Na que O Sevilla Bueno Na primeira Media hora Estío Moito máis A tono No encontro Se ha de volta Con todos vostedes No descanso De este partido Correspondente A 26º Esta jornada De liga Da primera división En Riazor O remate Da primera metade Lembren Empate A un gol Entre o Deportivo E o Sevilla Adiantou Se o conxunto De Manolo Jiménez Co gol De Frederic Canoté Eu creo que Pode ser En fora de xogo Empatou O Depor Con gol Transformando En penalti Christian Wilhelmson Ahí teñen Os números Desta primera metade Tive ocasión Máis o Depor Que o Sevilla Cometeu Duas faltas Máis o conxunto Andaluz 4 corners Pro de por Un pro Sevilla Un cartón Mariano No Depor Que viu Pablo Amo E a posesión favorable Conxunto Galego Vimos agora Coa xornada Partidos no descanso Atlético de Madrid 2 Barça Un recreativo Un Real Madrid Un E este depor Un Sevilla O xasdez No olímpico Lluís Compáins Español Valencia En Barcelona Maña domingo A 5 Levante Zaragoza Valladolid Racing Betis Murcia Xetafe Mallorca Sete Villarreal Osasuna E pechan Esta xornada No estadio Xogos Do Mediterráneo En Almería Almería E Atleti Club De Ilbao Bueno Pois así Esta xornada En el mismo Xotar Un gollo A clasificación O Real Madrid Seguiría líder Con 57 puntos O Barça Agora perdendo 54 a 3 A unha victoria Do Madrid Villarreal E Atlético De Madrid Estarían En zona Champions Sevilla Con 40 Español Con 39 En zona UEFA Fora de Europa Racing Almería Valencia Xetafe A parte alta Atagua Esa victoria Provisional Do Atlético De Madrid Situado A 4 puntos Por riba Do Sevilla Por abaixo Valladolid Con 31 puntos 30 para Mallorca Recreativo 29 para Osasuna Athletic Zaragoza Betis O de por el descenso A un punto Da salvación A un punto De 6 equipos Betis Zaragoza Athletic Y Osasuna Que teñen 29 puntos 4 equipos Murcia con 23 Se levante Condesa 6 Pechan a clasificación De esta primera división A acción Da primera Betadellista Esa xoana Que Me duro que sí Que hay fora de xogo De Canute Cando recibe o pase De Maresca Está leixeiramente Adiantado Unha acción Complicada Para o asistente De Muñiz Fernández Pero Si que se mella Que hay fora de xogo A acción Agora do penalti De Maresca Sobre o hipo Rara tamén Esta acción Na que a subía Penalti Muñiz Fernández A transformación De Wilhelmson O primero tanto Para el Coa camisola Do deporte Mova responsabilidade Adivinou A intención Andrés Paló Pero O balón ia Moi ben tocado Por abaixo Pegado Pau Le bateu O porteiro Sevillista O Xogor sueco O máis entonado Nesta primera metade Do seu equipo Cristian Wilhelmson Bueno Pois imos ver Que da de si Esta segunda metade O imos ver Se hai O non trocos Tanto No deporte Como no Sevilla No certo Ai teñen Mentrestanto A Juan Carlos Valerón Tambén está Na convocatoria Pouco a pouco Se ha entrado En dos encontros Contra Valladolid Contra o Español Xogo moi pouco Ben é certo Pero podría ser Un xogor importante Para ofrecer Unha alternativa Na segunda metade No creo que Lo tirando Vai apostar Por sacalo Inmediatamente Pero O millor Se o partido Vai en empate E o do por precisa Un xogor Para abrir a lata Da defensa Do Sevilla Ese xogor Sem lugar de vidas É Juan Carlos Valerón Xabimos como O domingo pasado Contra o Español En pouco tempo Sacou un pase Que non puido aproveitar Rodolfo Odipo Pero que é un home Que ten fútbol E ten outra visión Absolutamente distinta A calquer outro xogor Que agora mesmo Este na plantilla Do Deportivo Aí están Os xogores Do Sevilla Este Dani Alves A saída agora Dos xogores Do depor Os aplausos Da afección Deportivista Tambén ten que O equipo Sentir A calor Da afección O apoio En todo momento Porque Agora ven Un momento Da temporada Certamente Importante O Deport vai Agora Ademais de xogor Contra o Sevilla Quedalle Viaxar a Valencia E despois Recibir o Real Madrid En Riazor Por lo tanto Son tres encontros Moi duros Moi exixentes Contra Ribais Un principio Superiores Por plantilla O Deport Pero Hay que Mirar Para diante Pensar No Que é importante Para este equipo Este ano A salvación Mantén La categoría En primera división En feito Esta semana O presidente Do Deport Augusto César Lendoiro En conferencia De prensa Porque esta semana Hubo comida Entre A directiva O corpo técnico De xogadores Do Deport Y pasa Pasa por la cabeza Alendoiro A posibilidad O descenso Posa que normal Por otra parte Porque tiene que De moita liga Tiene que dan Moitísimos puntos En xogo Por ejemplo Estes puntos Que están Disputando O Sevilla Y o Deport Na segunda Metade Primeiro minuto De xogo De este segundo Tempo Que xa va a ser Jesús Navas E balón Para Dani Alves Xogando Con Poulsen Con el disco Trocos Ni no Sevilla Ni tampoco No Deport De xaida Nesta segunda Metade Xogando Crespo Para Duda Duda Sobre Maresca O día Llega Un Poulsen O cambio De orientación De Maresca Errado E balón Para O Deport Sacará Fabricio Colochini Colocou La Cita Colombra Lolo Mosquera Crespo Checa Duda Recibiendo De costas Enrío Delistado En el Pablo Sacó Duda Para Crespo Mosquera Colombra Jesús Navas Lolo Mosquera Crespo Crespo Duda Tocando Sevilla Mantendo A posesión Do balón Senra arriscar Nuevamente Lolo Ahora si saca El balón Buscando A Canoté A Deixá De Canoté Balombra Manuel Pablo Pedillo Balón Aguate Wilhelmson Acción Individual Ahí va Wilhelmson Parouse Freouse Falta Ya subió Muñiz Fernández Sobre Christian Wilhelmson Hay otro La otra sensación Cando balonche A Wilhelmson Gando menos Ose parece Que Que O equipo Pode Xerar Perigo Habría que Buscar O sueco Ahí está La fita Bodipo Yo Bodipo Bodipo La fita Aguanta La fita Pide Wilhelmson Segue La fita Vimos ver Conseguiu Corner Non O balón Non saiu Duda O que Golpeou Ese esférico Que va a ir Para los pez Del lopo Presión De Cone Tambén Canote Chamaba Canote Os dos compañeros Que vinieron a presionar Ahora aparece Jesús Navas Aguate Entre estanto Comentanos Que está Xaquecendo Luis Fabiano O máximo Realizador De este Sevilla Da Liga Española Con 19 tantos Longo Dani Alves Meteo a cabeza Colochini Anticipándose A Canote De Guzmán Longo De Guzmán Para Bodipo Que ven De Xopra Wilhelmson O yo que ven Manuel Pablo Que ven Wilhelmson O túnel O Caneo Piso Balón Agora viva Manuel Pablo O centro O centro de Manuel Pablo Bodipo Segundo Pau Non apareceu Por ali Ningún compañero Era boa intención E aí teñen A Luis Fabiano Que vai a entrar No terreno De Xogo Vai sustituir A Frederica Canote Canote Apenas Chegaram Aos 5 minutos De Canote Sobre o torero De Xogo Nesta segunda Letale Manolo Jiménez Dalle Descanso O Malí Entra O Brasileiro O Sal Número 10 En cancha Ya está Luis Fabiano Jesús Navas Dani Alves Aguanta Dani Alves Tocando Luis Fabiano Y está Primero balón Controlo Brasileiro Jesús Navas Olsen Pica ese balón Sobre Maresca Sacó un lopo Chega Mosquera Bodipo La fita Posición correcta De Bodipo Yo Bodipo Voy a encarar Bodipo Bodipo Chegou antes Crespo Que magua Porque era boa opción Lo lleva contra Sevilla Agora Coné Aguanta Coné A entrada Del lopo Coné Para Dani Alves Pode buscar Disparo Abagó Disparo Dani Alves Agora para Navas Caneo De Navas Enriba Dele está Filipe Proteciendo Venga ahí Filipe Paulsen Este Lolo Paulsen Novo sobre Lolo Mosquera Balombra José Ángel Crespo Llegando Sevilla Duda Estibateado En ese pase O portugués Buscaba Combinación Con Crespo Y ahí teñen A acción A que la fita Puxo ese balón Para Bodipo Pero aparece Una cobertura José Ángel Crespo Para Evitar A acción De Rodolfo Bodipo O salto De Paulsen Chegou Lopo Con E Duda La Luis Fabiano Falta De Alberto Lopo Sobre Luis Fabiano Pues A primera Advertencia De la defensa Do deportivo Sobre O dianteiro Brasileiro La falta Que va Y sacar El portugués Sergio Pablo Barbosa Duda Que coloca Muy bien Los balones Los movimientos De área O balón Que coloca Duda Lopo Y Mosver Lolo Oye a Jesús Navas O centro No llega Lopo Envió A córner Bueno 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 Pasando A pretos Nesa acción A defensa Deportivista Ahí está Ahí está O remate De Lolo Y después Jesús Navas Tengo a cabeza Lopo Parón que va Y tocar Nuevamente Duda En curto Para Dani Alves Disparo De Dani Alves Desviado Muy Muy Desviado Sin consecuencias Que debo Esa acción Seville Sevillista Respetante Vía Selea Manolo Jiménez Está Haciendo Exercicios Federico Fazio Poulsen Balón Para Aruna Con Este Dayo Balón A Dani Alves Centro De Dani Alves Tocó Ángel La cita Verá Corner A Proldo Sevilla Pralobay Duda Ahí está Portugués Me golpeará Dende O recanto Ahí está Pegadinho Primero Pau Me tengo Pé De Guzmán Nuevamente Corner Balón Para Duda Nuevamente Por Tienen que Ter Concentración Neste Tipo De Acción Fichar Venga As Marcas O Golpea Ahora De Duda Buscando Un momento Primero Pau Apareceu Nuevamente De Guzmán Sae Wilhemsón En Carrera Apareceu Dani Alves Mandó Ese balón Fora Ahí están Somos Sevilla Tamendo Depor Crecendo Una banda Con Manuel Pablo Crespo Este Antonio Tomás Nonchega La cita Falta De Equivaldo Mosquera O defensa Colombiana Ahí teñen Dorsal Número 15 Metió Corpos Brazos Desequilibrou Ángel La cita O defensa Central Do Sevilla Vai Sacar Vai Poñera Ese balón E xogo Prova de Por Antonio Tomás Centro Antonio Tomás Sai Palov Meteo Puño Palov Queda Balón Para Coné Roixiei Telongo De Coné Andou Ese balón Fora Dez minutos La segunda Metade Enri Azor Segue O empate A un tanto Entre Deportivo E Sevilla Adiantou Sevilla Frederic Canute Empatou De penalti Christian Wilhelmson Pablo Amos Sobre Dudu Aguate Busquera Balón Ospes De Guzmán Filipe Filipe Retrasa Sobre Colochini Buscando Colochini A Wilhelmson Cabeza De Xogou Lolo Balón Que recupera Nuevamente Deport Filipe Aguanta Filipe Ten que buscar Atrasa Colochini Este de primera Sobre De Guzmán De Guzmán Nuevamente Para Colochini Colochini Retrasando Para Pablo Amos Y este Sobre Dudu Aguate Está claro Que non Queren Arriscar Agora Nesta Segunda Metade De saída Ningo Deport Ningo Sevilla Jesús Navas Jesús Navas Acción De Jesús Navas Buscaba Disparo Por ahí También andaba Luis Fabiano Pero Balón Recupera Prodé Por Filipe Seguro Con Ángel Lafita Buscaba Autopase Sobre Dani Alves Gañego Ese balón Brasileiro Centro De Alves Tengo Cabeza Pablo Vamos Balón Nos Pes De Duda Con E Paulsen Duda Centro De Duda Noche Un lopo De Ixans Aire Sabalón Dudu Aguate Sa cara Deporta O Deportivo Hay que tener en conta Que un empate Contra Sevilla Ainda queda Moito en contra E é verdad Que o Deportivo Ten que buscar A victoria Pero un empate Contra Sevilla Tampouco Podría considerarse Un mal resultado Por iso que Creo que se nota Que os dous Conxuntos Non están O están Atendendo un pouco Precisamente A esa circunstancia Que perder Si que Para os dous Moi mal resultado Un empate Bueno Non sería mala cousa Un deporo Que non podes Aire hoxe Cunha derrota En Riazor Porque É importante Que o equipo En Riazor Vaya pouco a pouco Sumando Están poden ser Tres puntos Pois ao menos Un punto Como o día Do Xetace E aproveitar A ocasión Que se presente Que seguramente Presentarase Alguna Durante esta Segunda metade El longo Aguate Sobre Diego Alves Este pra Dani Alves Cunha Compra Poulsen Longo Poulsen Buscando A Navas Saque De porta Saque De esquina Saque De esquina Que vai De executar Duda Novamente Dese recanto O terceiro Corner Que saca O Sevilla En esta Segunda metade Igualando Con Depor Ahí está Saque de duda Metemos a cabeza Colocini A verá Outra volta Corner O quinto Para o Sevilla Sexto Perdón Un mais Ibai O golpeón De duda Buscando Sempre O primero Pau Tocou Con E A verá Corner O iso Séptimo Terceiro Consecutivo Nesta acción O que sacou Sevilla Rápido Duda O reixete De Pablo Amo Tocou Wilhelmson Balón De Dani Alves Para José Ángel Crespo Dani Alves López López Manuel Pablo Teñen Mosquera sacará, Odepor Manuel Pablo Tocó Mosquera Superando La defensa sevillista A ese hombre que veían A la cita Lo va a sacar nuevamente, Manuel Pablo La cita La cita Duda Y hay tercero tanto Do Atlético de Madrid, Calderón Marcó Diego Forlán De penalti O seu undécimo gol También como Como Caguero Otro tanto Atlético de Madrid 3 Barça 1 Al beso centro de Jesús Navas Sacó Lopo Novo Lopo Buscando a Bodipo Vio de Bodipo para la cita La caída de Bodipo Cartón para Paulsen El primero cartón para Un sevillista En este caso para Christian Paulsen No, no era Paulsen Eso fue por una protesta Seguramente Falta de Mosquera Llegando Lopo Llegando Lopo Llegando Lopo Llegando Lopo Armano el Pablo Llegando Lopo Llegando Lopo Tomás A caída de Wilhelmson Falta Nuevamente de Equivaldo Mosquera Sobre Christian Wilhelmson Llegando Lopo Llegando Lopo Llegando Lopo Ahí está O defensa Colombiano Dos Sevilla Bueno Puede ser una boa Opción A Balón parado Pro Deportivo Ahí está Llegando 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 Wilhelmson O balón De Antonio Tomás La cita Gol 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 Do Deport A xogar Ensayá De Tiraliñas Vaya 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 Eso sí que Un gol Eso sí que Un gol Dos tantos Marcó La semana pasada Volve a marcar Pero Ollo A esta acción Ensayada Que ven Antonio Tomás La cita No primero Pau Marcando No minuto 20 Da segunda Betade Que Fermosas son As acción Sabalón parado Cando Se ensayan Cando Saen Cando Cando se Converten En gol Como esta De Ángel La cita No minuto 20 Obo Troco No De Por Imos Ver También Vaya 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 No Sevilla Dos Trocos O un Imos Ver Retiró Va a entrar Diego Capel Está Xa Diego Capel En cancha Bueno pues Ahora De por Está Fuera De Descenso Con 30 Puntos Esa Por Con 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 esta En cancha Con esta En cancha Vamos Verse Por Duda Oye Ahora Falta De Christian Poulsen Sobre Antonio Tomás Y que Foyo Balón Pero Esta Esa Acción Entre Wilhelmson E Diego Capel Home Que acaba De Entrar No Terreno De Xogo Sacou Reixeite Foi De Con Yo creo que Efectivamente Foi Duda Con Sustituido No Sevilla O salto De Mosquera Apareceu Poulsen Balón Para Luis Fabiano Dani Alves Dani Alves Jesús Navas Perdeu Ese Balón Pero Falta Sobre Dani Alves Antes Aplicó A Vantage O Colegiado Y O Bo Cartón Agora Para Quen La Cita Bo Cartón Para Ángel La Cita Ese Agarrón Sobre Dani Dani Alves La Falta Que Va a Sacar Precisamente Brasileiro Capitando Sevilla Dani Alves O Centro O Balón Que se Marcha Fora O Remate Fui De Vincenzo Maresca Ahí está Como Remató En Boa Posición Una Boa Opción Para Sevilla Ese Remate De Maresca Esa Carna Deportan Dudu Aguate Andou Fora Solón Crespo Manuel Pablo Para La Cita Aguanta La Cita En Riva Del Estaba Mosquera Miguel Angel Lotina Seguramente Muy Nervoso Porque Este Marcador Muy Importante Pro Deportivo Esta Victoria Sería Importantísima Contro Sevilla Para Tratar De Sairdo Descenso Pero Sobre todo Para sumar A Terceira Victoria En 4 Partidos En Riazor Falta Velopo Sobre Cone Está Loita Dentro Defensa Adepor Y O De Anteiro Sevillista Falta Que Sinalao Muñiz Fernández Dani Alves Buscando Por Abaixo Ahí Apareceu Pablo Amo Wilhamsson Control Gol Sueco Copeito Deixó Atrás Ese balón Que Falta Falta De Maresca Vamos a ver Si hay Cartón Para Maresca Efectivamente Cartón Para Maresca Cartón Para Maresca Por Por Esa Protesta Falta Que Sacou Pablo Amo Salto De la Cita Balón Que Quere Controlar Que Vai Xa Ben Filipe Policiao Vique Balón Deportivo Filipe La Fita Dani Alves Marcao Cuarto Tanto Goleada Do Atlético De Madrid Sobre Barça 4 a 1 Gol Agüero Un décimo Tanto Ahora sí Argentino Sergio Leonel Agüero A goleada La jornada Por el momento El córner Mientras tanto En Ria Zora Proldo Deport Wilhelmson Palop Chapó Ben Salón Porteiro Dos Sevilla Lanzando Para Contra Jesús Navas Anticipó Ben Filipe Wilhelmson Meteo P nuevamente Dani Alves Está A pedir calma Muñiz Fernández A Wilhelmson Olsen Dani Alves Con Wilhelmson Deixió Desaperno Sueco Oye Contra Dos Sevilla Jesús Navas Navas Un momento Más Rápido Que él Pero aguantó Lleven Onde se llevo Paso Final Concedeu Ese Saque Dende O recanto Para Sevilla Va a seguir Seiduke Ita Ahí teñen O Mali Agardando A que se produza O troco Ahí va Muñiz Fernández Va a ir Retirar A Vincenzo Maresca Creo Y va a entrar También Juan Rodríguez No de por Ahí está Entra Seiduke Ita Retirase Vincenzo Maresca Seguro Que ese troco Podría agardar Un poquinho Para perder Un poquinho Máis de tempo O de por Non llevería Mal Agardar A facer Ese troco Non se ve O que pasa Pois non Agora non Se faz Troco Inda Sacase O Corner Entou Buscar Ese remate Lolo Non o conseguiu E non Hai Corner Marca Mentre Estanto No Vicente Calderón Samuel Eto Para o Barça Este corner Buscando Primeiro Pau Sacou Recheitou Julian de Guzmán Palop Palop Golpeou mal Manuel Pablo Daniel Alves Non chegou a controlar Coné Aguate Aguantando Vengo Caneo de Aguate Sobre Aruna Coné Arriscando Por tiro Depor A saída Que venga Agora Antonio Tomás Para la fita Encara la fita Olla a la fita Superando a Lolo Que vence Para la fita Deixe atrás Chega Antonio Tomás Fora Que ocasión Que xogá Que fabricou Ángel la fita Olla a contra Do Sevilla Que vende E xogá ese balón La fita Para Antonio Tomás E que Magua Non ter marcado Ese terceiro tanto Dani Alves Balón para Christian Poulsen Luis Fabiano Jesús Navas Se eduqueita Media hora Da segunda Metada En Riazor Gaña Ovepor Por 2 a 1 Diego Capelo Centro Luis Fabiano Vai chegar con en un Meteo a perna Antonio Tomás E agora Moñiz Fernández Vai E vamos ver Que pasa Igo Conexado Vai buscando Os banquinhos Vai Bertro Con ovepor Fala Moñiz Con Miguel Ángel Lotina Advertencia Para o destrador Do Deportivo Agora Manda Moñiz Que E vamos ver o que No vemos nada Luiz Luiz Reixeita Defensa Por como pode Jesús Navas Insiste O Conxunto Sevillista O balón de Navas Acomano el Pablo Agora chega Keita Keita Buscando espazo Para Facer ese centro Tapouben Juan Rodríguez Diego Capel Diego Capel Sobre Keita Capel Balombra Dani Daniel Alves Marca Mientras tanto Madrid No novo colombino Fixo Robinho Recreativo Un Real Madrid 2 Ese gol Si que importante Pero Deport Ha derrotado Recre Diante Real Madrid Había Fora de xogo De Diego Capel Pois agora non Había Fora de xogo De Diego Capel Estaba en posición Correcta Estaba en línea E rodo Auxiliar De Muñiz Fernández No pois E aí vai Ricky O segundo troco Lo tina Como está vivindo En contra Con que intensidade E esa é a celebración Eu creo que Boa parte Dos afeccionados De Catano Se agora De que o Madrid Marcou En Huelva Aí teñen Ode por décimo Terceiro Estaría agora Subiría Cinco lugares Na clasificación Entrarío Recreativo Con 29 puntos Como está A Liga Española Por arriba E por abaixo Bueno pois Riazor Apoyando seu equipo Vai entrar Iván Sánchez Rico No de por vai entrar Vai sair Rodolfo Godipo Moita loita Oixo Godipo E retírase O dianteiro Dorsal Sete Do de por Aplausos Para el Minuto 78 Oito de encontro Vai deixar o seu sitio Do campo Para Ricky Aí Aí está Volipo que non está Tendo sorte Cara ao gol Pero que Xa chegará Aí está Entrou o Ricky Salón Así que o Sevilla saque el balón con comodidad de Keita. De hecho para Paulsen. Este es sobre Diego Capel. A reviravolta Diego Capel no puede zafarse la marca de Manuel Pablo. Ahora continúa Diego Capel. Sacó para Paulsen. Felipe. O recibe para el campo de Sevilla. Que llega el holo. Antecipando muy bien Juan Rodríguez. Balón que controla Ricky. O desmarque de la fita. Parase Ricky. Deixia atrás. De Guzmán. De nuevo Ricky. Pediendo aquí la derecha. Wilhelmson. Autopaso de Ricky. Obstrucción. Falta. Falta sobre Ricky. E cartón para Lolo. Falta sobre Ricky. O choque con Lolo. Manda que veña Padiola. Muñiz Fernández. Chega detido. Se veña que lo que le puedo ver parte fue Ricky. Está autopase. Superaba a Lolo. Púchose por diante. O defensa. Dos Sevilla cometendo falta. Sobre la derecha. Sobre la delanteira. O Depor. Ese yo también. Se pare un poco partido. Perde a ritmo. Sevilla. Ahí está. O se va a destrador. Manolo Jiménez. Imaginamos que no estará muy contento. Falta que va a sacar Wilhelmson. Le dice a Wilhelmson. Tra la cita o seu remate desviado. Pues ahí están los dos protagonistas do encontro pro Depor. Wilhelmson en la cita. Entraron a semana pasada. No con xunto titular do Depor contra el español. Hicieron un partido notable. La cita incluso marcando gol. Y o xe. Son los dos goleadores do Depor. Agradable sorpresa. Imaginamos para la lotina. Estes dos homens. Estén aportando tantas cousas. Un momento tan intenso e tan importante da temporada. Boulsen. Balón para Crespo. Dani Alves. Xa queda menos. Segue Dani Alves. Balón de Jesús Navas. Novamente sobre Dani Alves. Agora aparece outra volta. Jesús Navas. O balón que tenta resitar Faino. De Guzmán. Jesús Navas. Alves. Alves. O balón para Dudu Aguates. Sem problemas. Non ten que ter presa por tiro de Depor. Non ten que ter presa de ningún tipo. Osake. Longo. Non ten que ter presa. No ten que ter presa. Ricky. Wilhelmsson. Desmarque de Ricky. Posición correcta. En arriba del estado Mosquera. Aguanta a Ricky. Cae Ricky. Nicole eixiao ganou. Nadam. Eixou mosquera para Paulsen. Jesús Navas. Dani Alves. Estamos llegando Navas Poulsen Alves Apoyo de Cone Este Keita Gañando metros Sevilla Ahora Diego Capel Levanta balón de banda derecha Banda izquierda Cone Levanta balón Poulsen O reciente favorable O de por Ricky Loitando con Mosquera Empuido con defensa Dos Sevilla Llegó Lolo para Dani Alves Este para Luis Fabiano Luis Fabiano Ahí había muchos jugadores Que hicieron un golpe Luis Fabiano Contra Dode Por la fita que ven Que ven Conduce en velocidad Ese balón Buscando a Ricky O caneo de Ricky Lolo mete golpe Envió ese balón Afora Bueno pues Ahora tentó uno Nuevamente Con a contra Deportivo Buscando a velocidad De De Ángel Lafita No conseguido Vamos ver Quien va a sacar ese balón Alguien Ten que poner ese balón En Shogo Qué nervios Qué tensión No van con Do de por E también No van con Sevillista O balón de Ricky Será pro Sevilla Estamos no 40 Cumplido 40 La segunda La segunda Metade Va a ver Troco Cora Va a entrar Juan Carlos Valerón Retirarase Ángel Lafita Bueno pues Su aplauso Ten que ser Importante Para Lafita Gran partido Para él Aportando O segundo Gol Do su equipo Aportando Velocidade Dando Oye moita Moita movilidade O ataque Do su equipo Tres tiros Aporta Notable O partido De Ángel Lafita Agora entra Dorsal Número 21 Juan Carlos Valerón Vamos verse Se nos deixa Algo Valerón O primero control Chegou tarde Recuperou Keita Keita Para Diego Capel Capel Sobre Cristian Paulsen Paulsen Para Dani Alves Paulsen Este con Jesús Navas Tenta Acción individual En carrera Navas Aparece Colocini Cae Colocini Falta De Jesús Navas Sobre La defensa Central Argentino La falta Que marcou Muñiz Fernández Ahí está No banco Do Sevilla Frederic Canote Autordo O primero Gol do seu equipo O único Gol do seu equipo Valop Xogando Para Lolo Este con Dani Alves Paulsen Aparece con Alves Tocando de primero Sevilla Navas Metido En el cuerpo Juan Rodríguez Colocini Juan Rodríguez Riqui Riqui Aguanta Riqui A caída de Riqui A falta de Christian Paulsen Pues como se está poniendo partido Estamos chegando Los últimos minutos De este partido De este partido Correspondente A vigésimo sexta Jornada de Liga Da primera división Gaña Depor En Riazor Por dos goles a uno Sevilla Keita Para Navas Busca acción individual Navas Chega Colocini Por ahí Por ahí Non pode pasar Xao Pequeno Extremo dereito Sevillista Saque de banda De Colocini Falta Agora foi de Riqui Sobre Dani Alves Mosquera Dani Alves Buscando a Jesús Navas Alves Agora na frontal Quien quere controlar A Aruna Colón No consegue Saca Manuel Pablo Valerón Juan Rodríguez De Guzmán Que vence a Casablan Ode por agora Magua que non chegase Christian Wilhenson Alves Jesús Navas Este Poulsen Se eduqueita Crespo O recheito De Juan Rodríguez Chega novamente Se eduqueita Lolo Poulsen Lolo Alves Durmindo agora Controlando A posesión O Sevilla Apareceu Lopo Colón de Juan Rodríguez Para Wilhenson Tenta acción Individual Lo pasa sobre Ricky A posición En fora de xolo De Ricky Se vai ser Cartón Para ele ou non Como pois Así estaba Que non ten a Primera Betade Eu creo que Nesa mesma Nesa mesma Posición Dani Alves Estamos xa No 45 Vamos a entrar No tempo extra De partido En Riazor O Depor Mantendo a diferencia Proldo Marcador Buscando a Oitao Hitoria A temporada O conjunto De Miguel Ángel Estamos xa Por río O tempo Tres Minutos Os que lleva Engadir A este encontro César Muñiz Fernández Con este lanzamento Pode buscar Un lanzamento Directo De ahí Dani Alves Reclamando A distancia Navarreira Retrasa Muñiz Tomando Carreira Alves O disparo Non o centro Sacou Lopo Conseguiu Controlar Wilhemson Dani Alves Balombrás Seidu Keita O disparo De Keita Desviado O disparo De Keita Desviado Estamos xa Un minuto Por río O tempo Quedan dos Para o remate De esta Segunda Metale Quedan dos Minutos Xa menos Praquio Depor Consega derrotar A Sevilla Equipo de Champions Mirando xo Relozo Miguel Ángel Lotina Pasando mal Manolo Jiménez O saque Longo Y Aguate Este va a perder Manuel Pablo Cabeza Crespo O balón Nuevamente Pra Aguate Ben Muy ben Ahí aguantando Vai Luis Fabiano Guardado Balón Aguate Vamos a entrarnos De Radeiro Minuto de partido En el longo Aguate O salto De Lolo Balón Que colle De Guzmán Pra Valerón Vai xa o balón Valerón xoga Pra Manuel Pablo Saque de banda Pro Estamos xa No derradeira Minuto Ahí teñe o Depor Na clasificación Décimo terceiro Agora mesmo Con 30 puntos Manuel Pablo Hay que baixar O se balón Ahí Hay que guardarlo Ahí Hay que escondelo Hay que agacharlo De novo Saque de banda Ahí O partido Está arrematado Non pode sair De ahí o balón Manuel Pablo Pra Ricky Ben Ricky Ben Ricky Ben Ricky Proteixendo Verá Corner Non saque de porta Saque de porta Reclamada Corner Parecía Corner Vai sacar de porta Andrés Palop Esto está arrematado Ten que subir A la final Muñiz Fernández Isto está arrematado Lolo En longo Van el Pablo Consulta Relozo Muñiz Remata En contra En Riazor Victoria Pro Depor Victoria Pro Depor Gañou Depor Sevilla Depor 2 Sevilla 1 E bueno Sumando a segunda Liña esta Liña esta Liña que ten que seguir O equipo Esta Moita loita Moito sacrificio E despois Atinar coas ocasións Que se presenten Durante O Partido Final Moiteu 5 faltas Mais O Sevilla Que o Depor 5 Corners Lanzó Deportivo 10 O Sevilla 2 Cartons No Depor 4 Pro Sevilla Posesión Favorable Ligeramente Favorable Con xunto De Manolo Jiménez A xornada Partido Rematados Atlético De Madrid 4 Fútbol Club Barcelona 2 Recreativo 2 Real Madrid 3 Y este Depor 2 Sevilla 1 Mañá O O O O Perdón As 10 Zapiques De comenzar Español Valencia Mañá 5 Levante Zaragoza Valladolid Racine Betis Murcia Sietafe Mallorca Sete Villarreal Osasuna Y as 9 De noite Pechan Nos Estadios Xogos Mediterráneo Almería Porque o Real Madrid Será líder 59 puntos A 5 Barça Con 54 Vilarreal 46 Atlético De Madrid 44 Sevilla Español En zona UEFA Con 39 puntos 38 Para Rafin 36 Para Almería 35 Para Valencia 32 Para Xetafe Décimo Na clasificación O conjunto de laudro Para parte baixa 31 Para Valladolid 30 Para Mallorca O E Por décimo terceiro 29 Para Osasuna Atlético Zaragoza Betis El recreativo Que está con 29 En descenso 23 Murcia 16 Pecha Clasificación O Levante 1 2 3 4 5 Equipos Con 29 Puntos 2 Con 30 Entre eles O Deportivo Que hoxe dormirá Na décimo terceira Posición Da Atagua A semana que ven Habrá máis fútbol O Depor Xogarán Mestalla Contra Valencia Por lá nos aparte máis nada Señoras e señores Foi todo Moi boas noites Hasta logo Tchau ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!